Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Maserati MS Extrema y como dice aquí el título La bestia definitiva del tridente se descubre en Monterrey, bueno, el modelo conocido inicialmente como Project 24 debuta físicamente en California con el particular juguete de circuito de la marca automotriz italiana Maserati que va a representar el nivel más alto del programa de personalización del Furiserie con tan solo 62 ejemplares y ADN de carreras y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Maserati se puso en los recientes tiempos a recuperar su ADN deportivo de antaño y bueno, por ello no solamente se anunció su regreso al mundo del deporte motor entrando en la Fórmula E sino que además entró también nuevamente a lo grande en el mundo de los coches superdeportivos con el modelo MS 20 y bueno, pero la marca automotriz del tridente no quiso detenerse ahí sino que además quiere seguir aquel camino de deportividad y exclusividad al cubo que tan popular se hizo recientemente entre otras firmas automotrices entrando como ya ocurriera con el espectacular MC 12 en el mundo de los coches de competición con este nuevo MS Extrema un coche hypercar de circuito de serie limitada que como ocurre con otros vehículos similares como el Ferrari FXXK Evolucione, el Lamborghini Ascensa SC V12 o el McLaren Senna GTR quiere ser el juguete definitivo para track stays de la marca automotriz italiana y posee las sensaciones más extremas posible en un circuito y bueno, esta máquina definitiva de Maserati para circuitos conocido inicialmente como Project 24 antes de presentarse en The Quali fue uno de los grandes eventos estrella de la famosa versión 2023 de la Monterrey Car Week y representa los límites de un coche de competición dentro del legado de Maserati Corsa y bueno, un modelo extremo y por supuesto bastante inclusivo porque cada uno de sus solo 62 ejemplares podría ser bastante diferente a los demás gracias al programa de personalización 4 y serie de la marca automotriz del Tridente o sea Maserati que en este coche alcanzará su Zenith y bueno, como sabemos si la firma automotriz del Tridente ofreció inicialmente tres bocetos de este coche el año anterior se mostró otros tres con mucho más detalle para revelarse una máquina una bestia diseñada por el centro de estilo Maserati que deja claro que en principio va bastante en serio con aquel objetivo y bueno, su aerodinámica, carrocería que preside de su faro salvo unas finas luces LED en las entradas de aire laterales que forman un Tridente lucen los colores azul y blanco de la marca automotriz italiana o azul y carbón en este último caso incluso el Tridente está bien presente en la zona del capó rodeado con enormes entradas de aire y bueno, las llantas están semicarenadas y en la parte posterior se repite la fórmula con unos pilotos posteriores con forma de Tridente con dos elevadas salidas de escape o tubos de escape como quieran decirles, en el centro y bajo de ellas un enorme difusor y bueno, encima un gigantesco alerón posterior unido a una aleta de tiburón y bueno, todo este conjunto está hecho además con materiales ligeros para dejar un peso por debajo de los 1250 kilos esto sumado a su potente mecánica recurriendo nuevamente al famoso profulsor Maserati Netuno Biturbo tipo V6 de 3 litros que aquí alcanza como velocidad más de 730 CV como potencia y da como resultado una remarcable relación de 1,69 kilos por CV y bueno una mecánica que se gestiona con una caja de transmisión secuencial de competición con 5 marchas un empregue de competición y un diferencial posterior a un top blockante mecánico y bueno, como vehículo de circuito que esta mecánica llega acompañada aparte con un chasis monocasco ultra ligero hecho con fibra de carbono con un tacto realmente radical con una suspensión con doble brazo oscilante con eje de dirección semivirtual amortiguadores de carreras ajustables y barra estabilizadora frontales y posteriores ajustables así como frenos de competición firmado hecho por la marca Brembo con un sistema de refrigeración a medida y unas ruedas con neumáticos slick y llanta de aluminio forjado que tienen 18 pulgadas hechas a medida y bueno todos estos ingredientes dejan claro que al igual que en otros vehículos como el FXXK de Ferrari y similares este MS Extrema no será un coche destinado a competir en competencias oficiales sino que su concepción como coche de competición libre de las tres reglamentarios hará que se destine principalmente a sesiones privadas en circuito y bueno seguramente con algún programa similar a los impulsados por otras marcas automotrices italianas como Ferrari o Lamborghini por poner dos ejemplos que va a permitir a sus clientes recorrer, reunirse de vez en cuando en diferentes trazados del planeta para exprimir sus monturas y bueno el Maserati MS Extrema nace con el objetivo de ofrecer un producto increíblemente exclusivo que pueda establecer un nuevo paradigma para nuestros coches de pista el proyecto está dedicado a una selecta clientela especialmente atenta a los detalles distintivos que van que van desde el diseño más refinado innovador hasta una prestación excepcional eso explica David Egrasso CEO de la marca automotriz del Tridente o sea Maserati y bueno MS Extrema encarna el espíritu deportivo típico el ADN del Maserati una declaración de un nuevo camino para nuestra marca dedicada a la fabricación superlativa y capaz de destacar en el mundo la producción de motores de lujo con un alto rendimiento sin concesiones bueno aunque su debut por fin se produjo por el momento se desconoce la fecha de producción y lanzamiento de este modelo del que van a hacer del que van a fabricarse solamente 62 unidades o sea 62 ejemplares aunque si se sabe que estará íntegramente fabricado en Italia lo mismo ocurre con su precio toda una incógnita aunque atendiendo su exclusividad y a los ejemplos de otras propuestas la competencia no sería una locura asegurar que sería un coche que supere fácilmente los millones de euros y bueno de hecho la marca automotriz Maserati ya adelanta que cada coche puede ser único y distinto a los demás gracias al dicho programa 4Serie por lo que se tendrá que ir imaginando que el precio final puede terminar volando hasta niveles difícilmente inimaginables y bueno y con esto me despido adiós como fuera chao